Ha sido la ciudad de Europa más económica que he conocido. A pesar de que República Checa forma parte de la Unión Europea, su moneda oficial no es el euro, sino la corona checa. Mis futuros viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Ya viajando con Vero ha llegado un nuevo destino que yo sé les va a encantar. Estoy en República Checa, en su hermosa capital, Praga. Una ciudad soñada, encantadora, romántica, colorida, con una arquitectura increíble y cargada de muchísima historia. Así que espero que estén listos para que me acompañen. Y comienzo mi recorrido desde este hermoso barrio que es conocido como la Ciudad Vieja de Praga. Un lugar muy lindo, pintoresco y con estilo medieval que durante muchísimos años ha sido muy, pero muy visitado porque aquí se encuentran muchísimos los lugares emblemáticos de Praga. Como por ejemplo, la Plaza de la Ciudad Vieja donde está el reloj astronómico súper, súper hermoso que ya vamos a conocer. Este es el famoso Corazón Histórico de Praga, la Plaza de la Ciudad Vieja, súper, pero súper linda. Siento que ustedes van a pasar muchas horas sentadas aquí porque parece como una postal perfecta de Photoshop, así. Combina varios estilos arquitectónicos entre gótico y barroco. Hay varias iglesias, entre ellas la Iglesia de San Nicolás que es una belleza, es súper hermosa pero siento que entre tanta belleza lo que más llama la atención es el reloj astronómico que es una obra de arte del siglo XV y digo que llama más la atención porque hay mucha gente en esta plaza y todos están ahí viendo el reloj y tomándole la foto. A pesar de los años se conserva muy bien unos colores muy vibrantes que son hermosísimos. Este es el lugar perfecto para que ustedes comiencen su recorrido y desde aquí salen varios tours completamente gratis por la ciudad incluso en español. Yo siempre había escuchado que Praga era la ciudad de las mil torres y ahora entiendo por qué. Porque por donde camines se ves torres tan lindas así como esta que está aquí atrás que es la Torre de la Pólvora. Anteriormente esta era la puerta de entrada a la muralla que rodeaba la ciudad luego se convirtió en un almacén de pólvora por eso el nombre de Torre de la Pólvora pero lo que realmente hace súper interesante esta torre es que puedes llegar a la parte alta y tener una de las vistas panorámicas más lindas de la ciudad. Es muy bonita como ven del siglo XV y un estilo gótico bellísimo. Les cuento que desde hace rato venía caminando y me olía muy rico y yo venía como y es cuando llego a este lugar que venden un dulce súper rico tradicional de acá que se llama Tedlo yo me imagino que es como una masa con canela y la rellenan con Nutella, con fresa, con crema y voy a comprar uno para probarlo y les cuento que está. Ya lo tengo la parte de arriba es el lado de vainilla por adentro tiene Nutella y voy a probar esto Mis futuros viajeros ahora me encuentro sobre el puente más antiguo de Praga este es el puente de Carlos data desde 1357 y en esa época se convirtió en el puente más importante porque era la única alternativa que había de atravesar el río y poder ir desde la ciudad vieja que era donde estaba hace unos minutos hasta el castillo de Praga que ya lo vamos a conocer y todas esas zonas adyacentes de este lado del puente es increíble que a pesar de los años que tiene se mantiene tan intacto es muy, muy hermoso este puente y sobre todo en un ratito con el atardecer deben quedar unas fotografías geniales wow, miren qué hermosa la vista panorámica de toda la ciudad de Praga desde aquí arriba la verdad esta vista fue una excusa para pararme y descansar un poco porque para llegar al castillo de Praga tuve que subir todas esas escaleras entonces bueno, mientras que descanso les muestro lo lindo que se ve Praga desde aquí arriba este es el famoso castillo de Praga el cual ha sido considerado como la fortaleza antigua más grande del mundo y algo que tengo que aclararles es que este castillo no es como lo que yo imagino o no sé si ustedes también imaginan un castillo grande, hermoso no, más bien es como un conjunto arquitectónico donde se encuentran palacios y diferentes edificios administrativos y religiosos que juntos hacen el castillo de Praga datan desde el siglo IX y desde entonces ha sido la residencia de reyes, emperadores y presidentes de República Checa es súper hermoso y perfecto para hacer una fotografía genial uno de los lugares que no pueden dejar de conocer cuando estén dentro del castillo de Praga es precisamente esta calle que es conocida como el Callejón del Oro son 11 casas súper coloridas, pintorescas que juntas hacen un contraste perfecto aquí era donde se albergaban los guardias del emperador y muchos años después fue donde vivían la mayoría de los orfebres de la ciudad y por eso su nombre aunque yo creía que se llamaba así porque había oro de punta a punta pero no yo sigo caminando y caminando y después de unos 15 minutos desde que bajé del castillo de Praga he llegado a Malá Estrana que en su traducción buscando en internet significa algo así como pequeña ciudad o ciudad pequeña este es uno de los barrios más antiguos de Praga y también uno de los más interesantes porque es súper hermoso datada del siglo VIII y los edificios se conservan casi intactos hermosisisisísimo estoy precisamente en el corazón del barrio y aquí hay diferentes hoteles, restaurantes, cafés es muy bonito les confieso que Praga me ha encantado muchísimo pero no solamente por ser una ciudad cargada de muchísima historia con arquitectura increíble sino también porque ha sido la ciudad de Europa más económica que he conocido a pesar de que República Checa forma parte de la Unión Europea su moneda oficial no es el euro sino la corona checa un euro son 25 coronas aquí tengo este de 200 que vienen siendo 8 euros y esto me rinde muchísimo un almuerzo digno así bien pero bien rico cuesta aproximadamente unos 100 nací en corona un helado puede costar 25 así que esto rinde para esas dos cosas y todavía sobra y eso me gusta porque conozco, me distraigo me encanta Praga y además ahorro mi bolsillo a pesar de que ustedes están viendo que todavía está claro aquí ya son como las 9 de la noche y ya yo estoy cansada por eso hice este video sentada yo me voy a descansar y mañana despertar tempranito con mucha energía para ir a conocer un pueblo hermosísimo que queda a las afueras de Praga buenos días ya recargada con mucha energía para seguir recorriendo República Checa hoy no estoy en Praga estoy al sur de la capital tomé un tren por unos 35 minutos el pasaje me costó 2 euros y he llegado a un pueblito que se llama Carresteine yo solamente espero que lo haya dicho bien mejor les dejo el nombre aquí abajo para que ustedes lo vean porque no se confían de mi pronunciación perfecta este pueblito es muy popular por un espectacular castillo que tiene y tengo que caminar 20 minutos para llegar allá así que vamos ya llevo como unos 20 minutos caminando para llegar al castillo y mientras tanto disfruto de todas las calles de este pueblito que es muy colorido bastante antiguo y por allá arriba ya comienzo a ver el castillo así que falta poco todavía caminando hacia el castillo y ya me siento envuelta en la historia miren con esta artista porque es un artista lo que me acabo de encontrar está fundiendo hierro y haciendo estas piezas super bonitas miren que lindas espectaculares no hablo español nada de español y yo nada de inglés pero con google translate fue suficiente ya llega la entrada del castillo y acabo de comprar mi entrada una vez que ustedes llegan aquí tienen para elegir tres recorridos de los lugares que quieren visitar dentro del castillo hay uno de 55 minutos otro de 100 minutos y uno por 40 minutos yo no tenía mucho que elegir pues el único que tenía audio en español era este de 55 minutos aquí está mi entrada me costó 210 kronas y 100 kronas que pagué por esto para tener audio en español y poder ir escuchando toda la historia de los lugares que voy a ir conociendo así que ahora sí vamos a entrar a conocerlo ahora estamos en la parte de adentro del castillo de Carlstein este castillo se creó con la idea de guardar aquí adentro las fortalezas reales y las joyas de la corona imperial esta es la primera sala que visitamos la sala de los cortesanos que ha tenido algunas remodelaciones a lo largo del tiempo pero siempre conservando su originalidad aquí ven una forma del castillo super bonito y por acá algunas de las obras que se conservan intactas esta es la sala de los caballeros y lo que aquí destaca son los escaparates originales de la época donde los caballeros podían guardar sus armaduras, su ropa y afuera de cada armario se encuentran los símbolos de los caballeros junto a sus nombres es super lindo y se encuentra muy conservado el recorrido por dentro del castillo duró prácticamente una hora y si son amantes de ustedes de la historia sé que les va a encantar se los recomiendo porque te trasladas en el tiempo ves los muebles intactos conoces de la historia de verdad es muy pero muy bonito aunque realmente les confieso no les voy a mentir mi parte favorita lo que más me impresionó es ver el castillo por fuera porque es tan grande tan hermoso que fue lo que más me gustó haber venido a este pueblo ahora me di un poquito de hambre así que voy a ver que como por aquí porque he pasado por varias calles y huele super rico ya encontré donde comer me costó un poquito elegir porque quería comer algo típico de acá pero me dijeron que pato y eso no me provocaba así que elegí este plato de jabalí con ensaladita y tengo muchísisísima hambre así que voy a comer barriguita llena y corazón contento ya comí el jabalí estaba riquísimo primera vez que lo pruebo y de verdad me encantó como todo en este pueblo es muy lindo si van a venir les recomiendo que se vengan tempranito y que pasen todo el día aquí si tienen niños les va a encantar porque hay muchas áreas verdes donde jugar a la pelota hay un río que incluso ve a gente bañándose así que se pueden traer su bikini si se quieren bañar porque el sol como ven está bastante fuerte así que hubiese sido ahí un chapuzoncito yo ya tengo que partir para mi próximo destino así que me despido de República Checa me encantó Praga me encantó este pueblo me encantó su gente me encantó lo económico que es en comparación a otros países de Europa así que bueno espero que les haya gustado me hayan acompañado en todo todo este recorrido no olviden darle like suscribirse dejarme todos sus comentarios y nos vemos en un próximo video de Viajando con Vero chau chau